La gloria alcancé cuando tu amor me brindaste mujer Yo no pude comprender que eres tú, la niña que soñé Y la vida te va a ver, si la vida te pudiera ayudar Si tú ella te pudiera pagar, lo que te devuelvo a ti Loco de amor, le van a ofrendarte mujer De esa pasión que guarde para ti Y la vida te doy, si la vida te pudiera ayudar Si con ella te pudiera pagar, lo que te devuelvo a ti ¿Dónde vas a pirulín? No quiero cuenta con papá No quiero cuenta con papá No quiero cuenta con chichín ¿Dónde vas a pirulín? No quiero cuenta con papá Que yo no quiero cuenta con papá No quiero cuenta con chichín ¿Dónde vas a pirulín? No quiero cuenta con papá Y yo no quiero cuentarte con Pan. No quiero cuentarte con Chichi. ¿Dónde va a Virulín? No quiero cuentas con Pan. métro. ¡Con! ¡Ahí! ¡Que digo! ¡Soup! Comandante Ovatista Bastia Serena Comandante Ovatista Mi hermano Nelson Nelson Marta La araña Soy el amor Dale Batista Vamos Go 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 Let's go No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.